La nueva serie de Netflix, La Casa de las Flores, lleva apenas un fin de semana al aire y ya tiene su propio reto. Paulina de la Mora, personaje interpretado por Cecilia Suárez, tiene una forma muy particular de hablar, lo cual se ha viralizado y ha desencadenado el reto Almohadilla Paulina de la Mora Chayenge, por lo que ahora todo el mundo está hablando así. Te recomendamos, ¿Quién es Darío y Espec Bernal y por qué es Tendencia en Redes? La misma Paulina se enteró del reto y así fue como respondió.Tras su video, miles de seguidores aplaudieron a la actriz por haber tomado con tan buen humor el reto y haber contestado como Paulina de la Mora, personaje que ha conquistado las redes sociales esta semana. ¿Y a ti, qué te pareció su respuesta? ¡Gracias!